Ernesto Cardenal Ernesto Cardenal Maestro de chavalos, guerrilleros La brújula de Elvis y Laureano En la liberación de nuestro pueblo Ernesto Cardenal Con tu poesía Tus salmos y tus bellos epigramas Mostraste a mi guitarra, trocha y camino En la liberación de Nicaragua Ernesto Cardenal, polvo de estrellas Camino de retorno a la semilla Descanse en paz que hoy tu pueblo canta El credo de la misa campesina Ernesto Cardenal nunca podrán Manipular tu vida, los tiranos Palabra iluminada por la verdad Bandera de Alvarito y los muchachos Ernesto Cardenal junto a Fernando Estás en la galaxia de los tercos Hermoso achón de luz, siempre alumbrando En esta rebelión de los despiertos Ernesto Cardenal, poeta del pueblo Amén Morro No 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 Gracias por ver el video